Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo, porque como siempre Negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale, tienes razón Y quieres ganar, ya somos adultos, deja de jugar Te advierto que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada de no siento nada No, no me pidas que me careme Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto, o mejor, te dejo Otro error y pum Y o mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, 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 no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada de no siento nada No, no me pidas que me carmen Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeta o mejor te dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo